Arrancamos este video resumen de la fecha número 6 de NASCAR Challenge en el óvalo potosino, ahí con el poleman de la categoría Abraham Jurado y también con el piloto local Alex de Alba, que corre con el equipo también de casa, el Canet Racing, del sabor ganador, ante su afición se larga la competencia con los 22 pilotos rankeados en esta categoría de la NASCAR Challenge, habrán jurado como el poleman 21 segundos, .840 milésimas al corto óvalo, al superóvalo potosino, todas las llantas.com, todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas, poco más de 800 metros de longitud es el superóvalo potosino, Max Gutiérrez que larga segundo, hay que seguir a ese joven talento, Oscar Peralta, uno de los consagrados y veterano de mil y un batallas, largando tercero, Rafa Ballina, Mijidor Berker en el top 5, Mijidor, quien es el líder del campeonato en esta categoría, Víctor Barrales, otro piloto potosino, también con una estructura 100% potosina, Rodrigo Marván, Javier Elche Fernández, Rodrigo Rejón, Alex de Alba que largaría en la posición número 10, Gustavo Barrales, otro de los pilotos potosinos, por cierto, sobrino, tío de Víctor Barrales Jr., se vuelve a tener esta rearrancada de categoría, gracias a todos nuestros seguidores, en pasión por la velocidad.com y por supuesto en las diferentes redes sociales, todos los días estamos informando del acontecer del mundo del deporte motor, tanto autos como por supuesto también motociclismo. Héctor González, Juan Manuel González, Ricardo Abarca Jr., Marco Marín, Javier El Cacha Campos, también otro piloto local, Santos Zanela Jr., Iram Sánchez, Franco Zanela, Diego Rodríguez, Santos Zanela, papá y Julio César Villalobos, son los contendientes en esta categoría, y Niki Berger, ya tratando de adelantar a Oscar Peralta con el auto número 50, Securit, el lubricante perfecto, al costo perfecto, chequen todos sus productos en Securit.mx. Teníamos este andar por parte de los 21 pilotos contendientes en esta categoría, la Nazca Challenge, ahí la máquina número 14, de Alex de Alba, con el equipo del sabor ganador, por supuesto siendo uno de los protagonistas, o queriendo ser uno de los protagonistas de esta categoría. También Alex de Alba se iba a clasificar para correr la categoría estelar de Nascar Peak, que por cierto es el siguiente video que tenemos de esta cobertura especial de esta sexta fecha para el Nascar Challenge, y ya lo que es las camionetas, el video anterior que tuvimos, y también la categoría estelar de la Nascar Peak México Series, ya en su octava etapa nacional, y que bueno, vienen ya, o van a entrar a lo que es la recta final de la temporada 2019, que por cierto el último fin de semana del mes, de este mes de septiembre, será una fecha más en el trióvalo Jaliciencia. Lamentablemente se nos está empalmando en lo personal con la sexta fecha del Campeonato Nacional de Velocidad del Racing by México, en el Autódromo Internacional de Emerson Fittipaldi, en Mérida, Yucatán, en donde por cierto, bueno, por supuesto vamos a estar por allá presentes, y hacer esa serie de videoblogs resumen de cada una de las categorías. Ahí la máquina número 53, de Max Gutiérrez, que también quería ser protagonista y estaba peleando ahí por el primer lugar de la categoría. Tenemos un corte y regresamos por supuesto con más acción. Securit, productos y lubricantes de alta tecnología. Una empresa 100% mexicana con 21 años en el mercado, dedicada a la formulación, envasado y comercialización de aceites, grasas, parafinas y petrolatos. Cumpliendo con las normas de calidad nacionales e internacionales, a fin de ofrecer a dichos mercados productos de alto rendimiento. Lubricantes automotrices a gasolina y diésel, líquido de frenos, transmisión estándar y diferencial, aceites para la transmisión automática, anticongelantes, aceites para motocicletas, aflojatodo dieléctrico, grasas, lubricantes industriales y parafinas. Contamos con cuatro certificados de calidad, investigación y desarrollo constante, además de diseñar materiales según sus requerimientos de lubricación o procesos. Securit, el lubricante perfecto, al costo perfecto. Continuamos aquí con otra toma y ya Michi Dorberker comandando la categoría por delante, en este caso de la máquina número 25 de Abraham Curado, que por cierto su hermano Omar, corre ya en la categoría estelar de la PIC, ellos, lo recordamos, el año pasado estaban corriendo ambos en la categoría Challenge, ahí la máquina número 5 y vean el duelo, ahí entre Max Gutiérrez y en este caso tanto Oscar Peralta con la máquina número 50 y también Abraham Curado, ahí Rodrigo Marmán, también tratándose de meter a la pelea de esta categoría, también Juan Manuel González, Víctor Barrales, Héctor González, Santos Anela Junior, que al final tenía una buena carrera por parte de Santos Anela Junior, el de la dinastía de los Anela, del equipo poblano del Zeta Motors, el Saga, o Sabía, cervecería Cerdán, cerveza Cerdán, que la cervecería 5 de Mayo, bueno, uno de los protagonistas, y fue el único que se logró meter al top 10, en este caso de su papá, y también de su hermano Franco, teníamos una bandera amarilla, por esta situación, el golpe de la máquina número 25 de Omar Curado, y tiene que abandonar la competencia en el giro número 83 de 119, que se iba a dar en esta carrera en el complicado y muy extremo superóvalo, Potosín, Michi Dorbergen, ahí al comando, Max Gutiérrez en la segunda plaza, y también otro, que en este caso sería protagonista, Rodrigo Rejón, con la máquina número 4, por cierto, el ganador de la carrera pasada en el óvalo ecocentro, se alarga nuevamente la competencia, algunos inconvenientes, como es ya una tradición en las carreras de NASCAR, estas rearrancadas, y es lo que hace activa, en este caso, a las carreras, a las competencias, ahí con Manuel González, Alex de Alba, que no iba a tener un buen fin de semana, sí estuvo ahí pegado, al final terminó cuarto el piloto Potosino, pero bueno, no pudo subirse al coño, y sobre todo él buscaba, en este caso, la victoria, ahí un trompo y un despiste por parte, es la máquina número 91, 61, no alcancemos a ya apreciar, la 64, en este caso, de Ricardo Abarca Jr., que al final terminaría, en la décima segunda posición, de esta competencia, ya en este reinicio, y en lo que sería, verde, blanca, y cuadros, en esta etapa final, de competencia, muy aguerrida, y vean la bandera blanca, que marca la última vuelta, Nígido Orber, que se lleva la victoria, y más líder que nunca, Rodrigo Rejón segundo, el único que le puede hacer maella, ahí al piloto queretano, Max Gutiérrez, cierra en la tercera plaza, Alex de Alba cuarto, Juan Manuel González, en el quinto puesto, por supuesto, los resultados, en la descripción, de este video resumen. ¡Gracias!